José Alí Lebreu Moratinos nació el 19 de marzo de 1919 en Puerto Cabello y realizó sus estudios eclesiales en el Seminario Interdiocesano de Caracas, la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y también en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1943 en Valencia, donde se desempeñó por más de 10 años como miembro de la Facultad, director espiritual y rector del seminario. Fue además capellán y miembro de la Facultad del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes. Fue capellán de la cárcel local, asesor diocesano de los Jóvenes de Acción Católica, director de Cultura Católica y del periódico El Carabobeño. Asesor de la Asociación de Educación Católica de Venezuela, maestro de ceremonias, probicario general y un fuerte defensor del vínculo matrimonial. Electo obispo titular de Arado y nombrado auxiliar de Maracaibo el 2 de agosto de 1956, fue consagrado el 2 de septiembre en Valencia por Rafael Forni, arzobispo titular de Egina y nuncio en Venezuela. Posteriormente fue nombrado administrador apostólico de Maracaibo el 23 de octubre de 1957 y transferido a la sede de Maracay el 21 de junio de 1958. Asistió al Concilio Vaticano II y a la Segunda Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia. Fue promovido a la sede titular arzobispal de Boncaria y nombrado coadjutor con derecho a sucesión y administrador apostólico con sede plena de Caracas el 16 de septiembre de 1972. Fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y en 1979 asistió a la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla. El 24 de mayo de 1980 sucedió como el decimotercer arzobispo de la sede metropolitana de Caracas. Su Santidad San Juan Pablo II lo creó Cardenal Presbítero el 2 de febrero de 1983. Asistió a la Segunda Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos en la Ciudad del Vaticano en el año 1985 y a la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo en octubre de 1992. Tres años más tarde, en 1995, renunció al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Caracas. Se distinguió por su gran fraternidad y cercanía, su buen humor particular y su paternal solicitud. Su tránsito a la casa del padre ocurrió el miércoles 21 de febrero del 2001. En estos momentos el Cardenal José Alí Lebrun recibe manifestaciones de todo el pueblo crujillano cuando él hace su presencia en nombre de la Iglesia Mundial, porque el Papa también ha saludado este monumento y la Iglesia Venezolana. Cardenal, quisiéramos conocer lo que significa dentro del fervor católico, religioso del pueblo venezolano, combinado con el sentimiento de la paz, este monumento a la paz. Yo creo que esto tiene una gran importancia. Primero que nada una importancia religiosa, porque la paz se asegura con el auxilio de Dios. Por eso la Iglesia nos invita siempre a orar por la paz, a trabajar por la paz, a ser constructores de la paz. Ahora, por ejemplo, el primero de enero es la jornada de la paz y eso desde hace 22 años por iniciativa del Papa Pablo VI se va realizando en todo el mundo. Ahora bien, este monumento nos va a recordar siempre que tenemos que orar por la paz y que tenemos que ser constructores de la paz, porque es inútil que nosotros pensemos que va a existir la paz en el mundo si nosotros no vamos creando esa paz. Paz con nosotros mismos en nuestra conciencia, en nuestras relaciones para con Dios, paz para con nuestros semejantes y esa paz que tengamos en el corazón se va a difundir entre todos. Y yo creo que este monumento, primero, será una ocasión para conmemorar y recordarnos este compromiso de paz y a la vez esto va a tener repercusiones mundiales, porque se trata del monumento, creo, más majestuoso, más gigantesco, en honor a la Virgen Santísima y que sea precisamente por motivo de la paz. Y en la ciudad cuatricentenaria de Trujillo y justamente en esta Navidad de 1983. Sí, además tengo tema que lo voy a poner ahora en la homilía, como Trujillo es una ciudad que tiene una vocación de paz. Gracias, Caramba.